¡Ya! ¡Oh, Dios mío! ¡Es que te está comiendo la cabeza! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Sí! ¡Micky, haz algo! ¡Brinka! ¡Segarra! 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 ¡Mira! ¡Hola! ¡Hola! ¡Yo estaba muerto! ¡Este shark! ¡Mira! ¡Grabra su... ¡Su cosa! ¡Ahora, espérate! ¡No está completo! ¡Pum! ¡Habla conmigo! ¡Habla conmigo! ¡Yo tengo el señor señor! ¡No! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Qué tal es tu cosa! ¡Pum! Está muerto, yo lo maté. Está muerto. Ya sé, nomás estoy diciendo que está alive. Se está moviendo, se está moviendo. Mi pata, mi pata, mi pata, mi pata. Mi pata, mi pata, mi pata. ¡Aaah! 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 ¡Sálvale! ¡Aaah! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Aaah! No, no, yo lo tengo. ¡Aaah! ¡Aaah! Toma ese palito. ¡Quítale el ojo! ¡Quítale el ojo! ¡Quítale el ojo! ¡Ah! ¡Ya! ¡Estamos safe! ¡Ay! ¡Estoy lindo! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Mira! Oye, yo sé cómo hacerlo. ¡Aaah! 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 ¡Poste! ¿Qué es? ¿Qué haces esto? ¿O atrás? Hoy se giró. Ahora, ahora. Ahora sí. No sé cómo hacerlo. ¡剛í! Te quiero que tenga. ¡Voy! ¡Voy a ver! ¡Dum, dum, dum! ¡Una como estás! ¡Cole, viste para acá! ¡Cole, viste para acá! Ok. No, haz que te está comiendo. Oh, no. Oh, no. Only a witchy could see this. Shark. Look at this, witchy. Naja, put it on. Ya temblando, está temblando. Están temblando. Está temblando. Boom y ahí se va a della casa, Um, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!